Hola, mi nombre es Maritza y trabajo para la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica. A través de una serie de videos, queremos hablarles sobre la vocación y la elección de carrera. Cuando hablamos de vocación, las personas comúnmente entienden que nacieron para una profesión o una ocupación. Es decir, que hacen muy bien un trabajo porque nacieron para eso. Y bueno, en general sí hay algo de cierto en este concepto popular. Porque la vocación implica ese potencial que tienen todas las personas que les permite desarrollarse al máximo y por lo tanto les hace sobresalir. Entonces, la vocación es una serie de tendencias personales que se han ido construyendo a lo largo de la vida y permite que la gente nos identifique y esto nos satisface. Desde la infancia, identificamos actividades que nos resultan más placenteras que otras, como los juegos, alguna materia de la escuela. Pero, si dedicamos algún tiempo a estos gustos o algunas actividades que realizamos cada día, nos volvemos constantes y eso nos permite ser mejores al punto de volvernos sobresalientes. Para eso es importante que podamos identificar nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestros intereses, pasatiempos, valores, habilidades y aptitudes. Eso sí, este proceso es muy, muy personal porque implica conocerse, entenderse, prestar mucha atención a nuestras acciones, pensamientos y características. Entonces, cuando se está tan cerca de tomar una importante decisión como la elección de carrera, vamos a escuchar muchas opiniones, algunas valiosas, pero lo más importante es la opinión propia. Por todo lo anterior, es que no debemos forzar la personalidad para que encaje en una profesión o carrera. Más bien, se trata de descubrir las características propias, luego buscar opciones en donde nos sintamos más a gusto. La vocación implica conocernos, apreciarnos y satisfacernos. En el próximo video, te contamos la importancia de comprender la vocación y las implicaciones en la elección de carrera.